¿Por qué fumás tanto si tú seas así? No sé, porque me gusta. Además hay que morir de algo. Amar a alguien es diferente al amor que uno siente por su familia o un amigo. Todo el tiempo me hago esa pregunta. Es algo que a todo el mundo les pasa. Habrá gente que más se enamoró nunca. A veces pienso que ese soy yo. Qué lindo chico que sos. Mis amigas me dicen, pero vos sos re joven todavía. Ya te va a pasar. Tenés que ser paciente, hermano. Renata. Pero qué difícil que es ser paciente a esta en la que todo el tiempo uno está descubriendo pasos nuevos. ¿Qué está escribiendo? Una carta. Qué vieja que soy. Cómo coger sin contagiarse. Que todo el mundo te mira tanto. Y viste cómo es. Hola chico de infierno grande. Igual para Miri tenés que tener cuidado porque vos no la conocés a ella. Y nació de verdad lo que andan diciendo. Te abrazaré. Te abrazaré. Aunque no me sientas. Te abrazaré. Aunque no me beses. Te abrazaré. Porque yo estaré. Siempre junto a ti. A mi manera. Te abrazaré. 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 Te abrazaré.